Todos vemos el negocio por utilidad. ¿Y cuál era la manera de verlo? En lugar de ver utilidad. ¿No? Entender que el negocio no es un negocio de margen. ¿Tiene un negocio? ¿Ve? Y lo iba a poner yo, financiero. Entonces, hasta que no entiendas un negocio como un negocio financiero, no van a lograr escalarlo a otro tamaño. Porque cuando entiendes el negocio financiero, ¿qué es lo que va a pasar en tu cabeza? Si esto ya, esto de acá atrás, esto es estrategia. Esto es hacer una máquina en donde trabajan personas y esas personas sacan un resultado. ¿Sí? Resulta que cuando te revolucionas un paso más, entiendes que la máquina no es una máquina de personas. Es una máquina de qué? De dinero. Que traga dinero y escupe más dinero. Pero lo primero es reentender el negocio como eso, como una máquina que utiliza un insumo que es capitalista. Y escupe otro insumo que es dinero. Cuando cambias la medida y entiendes eso, entonces, ¿cuál es el siguiente reto? Si tu insumo es dinero, traer lana, ¿no? Entonces es inversión. Entonces, ¿cómo chingados vamos a traer inversión? Y luego, ya que trajiste inversión, ¿cuál sería el siguiente paso? Se van a dar cuenta, se van a dar cuenta muy rápido que ahorita la razón por la cual no han traído dinero, exactamente llegaste al punto correcto. No sabes qué chingados hacer con él. Y no sabemos qué hacer con él porque hay limitantes de lo mismo que veníamos hablando acá atrás, que es, hay muy po... O sea, no avanzan las cosas lo suficientemente rápido. Entonces, si no avanzan lo suficientemente rápido y traigo dinero, lo único que voy a hacer es tener el dinero parado. Si no avanzan las cosas lo suficientemente rápido, entonces, ¿qué chingados hay que hacer? Porque las empresas estas, y se los digo a los líderes de las empresas estas, son demasiado lentos. Son demasiado lentos ustedes todos. Y si eres demasiado lento, porque la vida es demasiado lenta, entonces, ¿qué hay que hacer? No se puede, güey. O sea, llevamos un año batallando, güey. Y sigo con lo mismo. ¿Cómo crecen las empresas más grandes? Oye, aquí está el capital. Ya, imagínate que tienes una bolsa de dinero infinita. Podrías asociar. Ahí vas, ahí vas. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama eso? Ahí está. Estamos pensando extremadamente chico. Y tuve la oportunidad de sentarme con un mentor en los últimos días. Y además leer un libro que ahorita lo traigo en mi mochila. Extraordinaria biografía. Ahorita se las voy a recomendar a todos. La biografía del CEO de Disney. Bob Iger se llama. Y puta, me di cuenta con el tiempo que tuve de claridad que cómo me tardé pendejamente. Y me incluyo. La velocidad cuando llegas a una cierta escala y ya probaste todas las tuercas. O sea, ya moviste todas las tuercas dentro de tu empresa. Y ya sabes que para dar más velocidad necesitas algo. Entonces, la siguiente velocidad que viene. Empezar a comprar otras empresas. Entonces, el gran acierto, fíjense, yo no sé si ustedes conocen la historia de este cuate. Este cuate empieza, el Bob Iger, el CEO de Disney, empieza realmente como asistente de producción. Pero cuando, y bueno, escala, 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 era el director de operaciones y cuando se hace director CEO, tiene una enorme suerte de volverse amigo de Steve Jobs. Y Steve Jobs le vende Pixar y te cuenta con lujo de detalle cómo sucede esa venta de Pixar a Disney, en donde todos estaban en contra. Todos estaban en contra de esa venta. Logra esa venta y de ahí se va a comprar Marvel, Lucasfilms y luego compra el conglomerado de Fox. Entonces, ahorita y ahora, yo también me había visto lento porque estaba esperando la llegada de Ricardo. Con la llegada de Ricardo a las filas mías, ahorita ya nada más en las últimas semanas hicimos cuatro propuestas de compra de empresas. Entonces, el siguiente paso para todos es aprender a ir de compras. Otro eslabón más que haga sentido o inclusive algo que haga sentido adentro de un eslabón propio. ¿Sí? Entonces, parte del reto que vamos a tener de aquí en adelante es entender que esto, ya, esto fue la primaria. Ya lo hicimos, ya, el que no lo hizo, pues pregúnteme y regresamos. Pero de aquí en adelante, siguiente paso, entender la parte financiera del negocio, aprender a convocar capital, ¿sí? Aprender a comprar empresas y en el entendimiento de esto, crear una estrategia patrimonial para ustedes. ¿Cómo chingados tienen su dinero personal fuera del negocio? Entonces, aquí estamos, acá vamos. ¿Eh? ¿Eh? Gracias por ver el video.